Bueno, creo que este equipo ha luchado desde el primer partido, este equipo creo que merece la pena estar en el partido del viernes. La verdad que he recibido bastantes mensajes de felicitaciones por parte de mi familia, de mis amigos y creo que personalmente he sido uno de los mejores partidos que he jugado en mi carrera deportiva. Bueno, creo que decir que sí estaría engañando, ahora mismo tengo dolores por todos lados, pero sabemos la importancia que tiene el partido del viernes y creo que cuando estarán ante una final, cuando llega el momento no te duele nada y lo que quieres es ganar y levantar el título. Sí, bueno, creo que no tiene nada que ver, como bien he dicho, cuando llega la hora del partido estás al 100% y tu objetivo nada más que te pasa por la cabeza es levantar el título. Bueno, lo dije hace bastante tiempo que el partido más importante de mi vida era frente a Italia, creo que nunca había jugado una semifinal de un campeonato sub-21 de Europa y la verdad que creo que era mi momento y lo aproveché. Yo siempre lo he dicho que ponerte en la camiseta de España es lo más bonito que puedes sentir un jugador cuando sales los 11 titulares y escuchas el himno de tu país, creo que es la sensación que creo más bonita que tiene un jugador a nivel personal. Sí, como digo. Bueno, la verdad es que fueron momentos bastante difíciles, estaba en la grada, no contaba con el entrenador, pero... Gracias a Dios, hubo un cambio de entrenador, vino Víctor que cada día de hoy le tengo que dar las gracias por todo lo que hizo por mí y sacaba mi mejor rendimiento y no soñaba con jugar titular, pero el viernes tengo la oportunidad y estoy seguro que lo aprovecharé. Bueno, la verdad es que se está hablando mucho de que esta generación está lista para ayudar a la soluta y eso depende del seleccionador. En el momento que tenga que tirar de nosotros, que pueda mirar para abajo y saber que lo que estamos, la sub-21 tenemos una gran ambición y darle motivo ganando este europeo para saber que en cualquier momento podemos estar ahí. Bueno, aparte de amigos, somos compañeros de la habitación, con Marco, creo que tenemos un feeling bastante bueno dentro del campo y fuera de él y creo que es fundamental para seguir en esta línea y seguir jugando de la manera que lo estamos haciendo. Sí, la verdad es que lo hablamos siempre, que llevamos tres años en la selección compartiendo todos los días 24 horas y creo que cuando pasa eso tiene una relación algo más que un amigo. Bueno, al ping-pong tengo que reconocer que él es más bueno, creo que ha pasado bastante tiempo jugando en Mallorca al ping-pong. Sí, la verdad es que Saúl ya lo estamos viendo durante todo el torneo, es el alma de este equipo, en los momentos difíciles saca su orgullo y tira de esta sub-21 para adelante y lo hemos visto en casi todos los encuentros que ha abierto los partidos en los momentos más difíciles y tenemos una gran ventaja al tener a Saúl en nuestro equipo. Sí, la verdad es que este equipo no puede identificarlo con una forma de juego, creo que al contraataque se siente muy cómodo, después con la pelota cuando la tiene, creo que hemos hecho el juego más vistoso hasta ahora de la Eurocopa 2021 y creo que somos conscientes que no nos marcamos con un estilo de juego. Bueno, la verdad es que la gente a veces ve la faceta del buen juego, pero me implico bastante en defensa, este año he recuperado bastantes balones en el Betis y al nivel físicamente me encuentro muy bien, estoy entrenando todos los días a doble sección y creo que a día de hoy está dando los frutos que yo venía esperando de hace bastante tiempo. Bueno, acabé el partido y lo primero que hice fue llamarlo, decirle que no había tenido molestias al final del partido, que estaba bien físicamente y me dijo que se alegraba mucho, pero que ya me estaba esperando para empezar de nuevo. Sí, la verdad es que Dani Ceballos no se marca techo, creo que el mejor nivel está por llegar y poco a poco con la experiencia y con los partidos lo iré cogiendo. Bueno, la verdad es que con Italia hice un gran partido, pero ahora mismo en mi cabeza pasa el partido de mañana y mi objetivo es ganar y hacer a España campeona de Europa. Bueno, la verdad es que vamos analizándolo y sabemos que un equipo que está en las finales porque ha hecho bastante mérito para llegar a este partido, un equipo que juega bien al fútbol, que también tiene gol y tenemos que estar muy bien defensivamente para ser campeones de Europa. Yo creo que no te puedo destacar ni ningún jugador ni nuestros puntos fuertes, creo que el punto fuerte de este equipo es que realmente somos una familia, un equipo del primer momento y creo que es el punto más fuerte que tiene esta selección. Al ver lo mismo que comentamos todos los jugadores, que este equipo tiene un gran potencial, viene de hacer una clasificación ganando todos los partidos, creo que hizo 27 puntos y la verdad es que si está en las finales es porque se lo merece y no hay ningún favorito y está en la eliminatoria al 50%. Bueno, la verdad es que en ese sentido estoy bastante tranquilo, mi objetivo es ganar en el partido de mañana y cuando acabe el europeo me sentaré con mi agencia de representación y valoraré las propuestas, pero mi futuro está ahora mismo en el Betis y tengo tres años de contrato y así que estoy tranquilo. Pues supongo que. Sí, al fin y al cabo que grandes clubes se interesen por ti es porque algo está haciendo bien, está haciendo un buen europeo, ha hecho una gran temporada y creo que es bonito también que salga eso sobre ti. Bueno, creo que de pequeño a todo el mundo le gusta ver eso, pero estoy tranquilo, estoy pasando desapercibido, hablo con mi familia, con mis amigos para intentar aislarme un poco de todo eso y coger fuerza para el partido del viernes. La gente puede estar tranquila porque mi cabeza no pasa más allá que el partido de mañana. Bueno, si somos campeones te prometo cantarte otra canción. Gracias. Gracias.